Policías detuvieron aproximadamente a unos 15 jóvenes que jugaban a rancones, esto en el municipio de Ahome. Adelante, Ernesto, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Buenas tardes, buenas tardes, auditorio de Luz Noticias. Jóvenes que jugaban a rancones o carreras clandestinas, esto en la carretera que conecta el ejido plan de Guadalupe y que apenas hace dos días antes fue inaugurada. Fueron sorprendidos esta madrugada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Ahome. Detuvieron a 15 quienes terminaron en barandilla en las instalaciones de seguridad pública. Mejor dicho, el hecho se registró las primeras horas de hoy, viernes, en la carretera que comunica, como ya lo decía, del Aeropuerto Internacional del Valle del Fuerte, al ejido plan de Guadalupe, acá en el municipio de Ahome. Según informes, fue a través de una llamada anónima a las líneas de emergencia 911, en donde alertaban a los cuerpos policíacos que en la carretera recién inaugurada se llevaban a cabo unas carreras clandestinas durante la madrugada y que tenían prácticamente acaparada la entrada al ejido plan de Guadalupe, en donde además decían podía haber algún accidente. Tras este reporte, al C4 Norte se movilizaron los elementos de tránsito y de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Ahome, quienes al llegar confirmaron que se encontraban en el sitio decenas de jóvenes en vehículos, quienes presuntamente participaban en los llamados arrancones. Al llegar las autoridades, algunos se retiraron casi de inmediato, pero otros comenzaron a discutir y se negaban a retirarse del lugar. Finalmente, trascendió que fueron 15 de ellos los que fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de seguridad pública, en donde la dirección de tránsito se hizo cargo. Julio César Urquide Ibarra, coordinador de jueces del Tribunal de Barandilla de la Policía de Ahome, confirmó este hecho y mencionaba que los jóvenes que fueron sorprendidos en las carreras clandestinas no fueron puestos a disposición de la barandilla, sino que fue directamente la dirección de tránsito quienes se encargaron de imponerles una sanción, es decir, una multa a estos hombres que según se ha dicho que subió un poco más de los 2 mil pesos. Cabe mencionar que esta carretera, José, pues apenas el pasado miércoles vino el gobernador del estado, Roberto Chamoya, a inaugurarla. Y bueno, de esta manera es como ya los vecinos de ese sector la están inaugurando con esas carreras clandestinas y durante la madrugada, José. Es la información. Gracias, Ernesto. Muy buenas tardes. Buenas tardes.